Guardia de la copa de agua que se encuentran construyendo para la Villa Tijeral fue golpeado e inmovilizado por delincuentes. Refugiándose en la oscuridad, cuatro antisociales llegaron al lugar, redujeron al guardia y sustrajeron distintas especies. Hubo un asalto, un robo a la constructora que está edificando la nueva copa de agua en el sector, en la cual mantiene, digamos, vigilancia ahí con personas civiles. Individuos desconocidos ingresaron al lugar y, digamos, amaneceron a uno de los vigilantes, lo amarraron de mano, le sustrajeron un generador eléctrico y un teléfono celular. Posteriormente estaban estos a rostro cubierto. Posteriormente a esto se dieron a la fuga del lugar, eran más o menos entre cuatro o cinco personas, por lo que pudo ver el afectado en este caso. Su compañero de vigilancia, su compañero de labores, después, más o menos a los 40 minutos, una hora después, se percató de este hecho y logró, digamos, desatar a su colega. Y dieron cuenta del hecho a Carabineros. Carabineros empezó con las indagaciones, digamos, de lo que había sucedido. El fiscal de turno dispuso que la CIP de la primera comisaría realizara las indagaciones propias para dar con el paradero de estos antisociales, en lo cual hasta el momento se mantiene en materia investigativa. Podemos señalar que los delincuentes amarraron al vigilante de pies y manos con alambre para luego proceder a cometer el ilícito y darse a la fuga. Primero llega un grupo, como bien dice usted, más o menos por lo que dice el afectado de cuatro personas, lo amarran de manos y empiezan a, digamos, a trajinar o a recorrer el lugar. Posteriormente llegan otras personas que hacen un total entre cinco, entre cuatro o seis personas. Posteriormente de haber registrado el lugar, se percataron que faltaba un generador eléctrico y un teléfono celular del afectado. Posteriormente a esto se dieron a la fuga y su compañero de la bola de vigilancia se pudo percatar de lo ocurrido. Entonces ahí dieron cuenta inmediatamente a Carabineros. Pero sí se registró y se reventaron algunos candados. Hay que destacar que este tipo de robo con violencia no es común en esta zona. Por tal motivo la Fiscalía derivó una orden de investigar a la sección policial CIP de Carabineros, quienes trabajan para dar con el paradero de estos sujetos. Gracias. 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 Gracias.